Con fuego celestial, abrígale tu pecho, te quiere batizar. Olvídate de todo, comienciaste a gozar, ahí viene la paloma. Con fuego celestial, oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí. Oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí. Oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí, oh Señor, canta por aquí. Yo siento gozo y paz en mi corazón, yo siento gozo y paz en mi corazón. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas y me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas y me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas y me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas y me libertó. 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 Me libertó, rompió las cadenas y me libertó.